Senadora María Fernanda Cabal hace particular petición en medio del proceso de Nicolás Petro, que Armando Benedetti aproveche y nos cuente todo. El hijo del presidente Gustavo Petro anunció que colaborará con la justicia. En el que es en este momento uno de los procesos judiciales más seguidos por los colombianos, el diputado Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sorprendió al país al anunciar que colaborará con la justicia. El asunto generó impacto si se tiene en cuenta que apenas minutos antes, en medio de la audiencia en la que la Fiscalía le imputó cargos, Petro Burgos se había declarado inocente. Lo que pueda contar Nicolás Petro toma mucha más relevancia si se tiene en cuenta que Day Vásquez ya le dijo a la Fiscalía en las últimas horas que parte del dinero sucio que, según ella, recibió el hijo del presidente si terminó en la campaña de Gustavo Petro. En estos momentos se busca establecer el monto de los dineros que habrían sido destinados para costos logísticos en la Costa Caribe, donde Petro hizo un gran despliegue de manifestaciones durante el 2022. El tema ha generado todo tipo de reacciones, tanto de quienes defienden a Petro como de los sectores de oposición. Sin embargo, uno de los pronunciamientos más llamativos fue el de la senadora María Fernanda Cabal, quien relacionó el caso de Nicolás Petro con lo sucedido en la campaña presidencial. Muy importante que Nicolás y su ex esposa colaboren con la justicia para develar la verdad de unos dineros sobre los que el país reclama absoluta claridad y que involucran, al parecer, la campaña presidencial de su padre, indicó Cabal. Y luego lanzó una petición bastante llamativa, pues involucró también al ex embajador Armando Benedetti en el tema. Que Armando Benedetti aproveche y nos cuente todo, en la llave de muchos candados. Ojalá siga el ejemplo de Nicolás Petro.